Ahora te quiero presentar el nuevo Fiat Pulse 2023. Este modelo es completamente nuevo, hecho sobre la plataforma de los Fiat Argo y Fiat Kronos, ambos modelos exclusivos de ciertos mercados en Sudamérica. Y como mantiene el ADN italiano, es inevitable que llame la atención. Este pequeño SUV tiene una combinación entre robustez, agilidad y juventud, arrancando por su frontal con esta parrilla, las luces full LED y las luces diurnas que tienen todas sus versiones. Este modelo Pulse Impetus T200 es su versión más equipada. Cuenta con aros de 17 pulgadas, espejos laterales abatibles y con luces y el techo es bitono. En la parte trasera es bueno resaltar que trae luneta térmica que ayuda a eliminar la condensación y la opacidad que se acumula y la dificultad de la visibilidad hacia atrás. Las luces son LED, spoiler trasero, cámara de reversa, sensores para estacionar y el maletero dispone de un neumático de repuesto y tiene un buen espacio para equipaje y un limpiacristal que se agradece. En su interior tiene levantacristales electrónicos y sus retrovisores exteriores son ajustables electrónicamente. El volante es en LED regulable electrónicamente y multifuncional. La pantalla es táctil de 10 pulgadas, tiene Apple CarPlay y Android inalámbrico. Sus asientos traseros son compatibles con la silla de niños, tiene comando por voz, Bluetooth, radio, entrada auxiliar, puerto USB tipo A y tipo C. Tiene un rico sistema My Car Fiat y Follow Me Home incluido. Y si te quieres poner muy técnico, pues este Fiat Pulse Impetus T200 2023 tiene un motor Firefly 1.0 Turbo Flats de 3 cilindros en línea, 120 caballos de potencia. Es T200 por sus 200 Nm a 4,000 revoluciones por minuto. Transmisión automática CVT que simula 7 velocidades, tracción delantera y trae modo de conducción Sport. Sobre su seguridad, trae un completo equipamiento inteligente que incluye asistencia de salida de carril con corrección, frenado autónomo de emergencia, dos bolsas de aire delantera y dos laterales, sistema de freno ABS-EVD, control de tracción avanzado, ABS off-road, sistema de monitoreo de la presión de los neumáticos y Hill Holder Assistant, entre otras asistencias. Ahora te muestro el modelo 1.3 Drive 2023, que mantiene la robustez, posee las luces full LED, luces diurnas, espejos laterales abatibles y con luces, sus retrovisores y las manijas son del mismo color de la carrocería, barra longitudinal en el techo, aros de 16 pulgadas, pero la parte trasera también trae la luneta térmica. Tiene luces LED, spoiler trasero, cámara de reversa, sensores para estacionar y neumático de repuesto. En su interior, los cristales y retrovisores exteriores son ajustables electrónicamente. El asiento es en tela que a mí me fascina. El volante es ajustable y multifuncional. La pantalla también es táctil de 10 pulgadas. Tiene Apple Cloud Play, Android inalámbrico y todo el infoentretenimiento es igual a la versión Impetus. Y si también te quieres poner técnico, este Fiat Pulse 1.3 Drive tiene un motor Firefly 1.38 V Flex de 4 cilindros, 100 caballos, un torque de 128 Nm a 4.000 revoluciones por minuto. La transmisión también es automática de 7 velocidades, tracción delantera y trae el modo de conducción Sport. De su seguridad, trae alarma perimetral antirrobo, dos bolsas de aire delantero y dos laterales, sistema de freno ABS, EVD, control de tracción avanzado, ABS off-road, sistema de monitoreo de la presión de los neumáticos, el Hill Holder Assist y otros importantes elementos. Espero que hayas aprendido de estas dos versiones del nuevo Fiat Pulse 2023 y recuerda seguirme en todas las plataformas digitales como arroba Diana José.